Y en la costa con este proyecto Biolagos, qué interesante, qué lindo. Ya nos despierta las ganas de vacacionar, de estar al aire libre. Vanessa Niro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Estela. Buen día para todos. Qué bien que se viene esto. Sí, se viene un verano, bueno, fuerte en General Lagos, con este gran islote de más, casi 60, de unas casi 60 hectáreas. Gracias, que, bueno, yo siempre lo que digo para comenzar la charla sobre este espacio es que es un área protegida. Y como tal, tenemos que tratarla, un área protegida, donde están habilitadas determinadas actividades de recreación. Y si bien el área protegida tiene restricciones, lo que se apunta es poder disfrutar de esa área protegida. Estamos acá, haciendo esta nota, hay muchos pajaritos cantando. Y, bueno, conducir las conductas de los que vamos a disfrutar este lugar para preservar este lugar y podamos disfrutar de esto espectacular Paraná que nos regala este hermoso paisaje. ¿Cuántas intervenciones que se pueden hacer aquí? ¿Cuánto hay, como vos decías, para cuidar y para disfrutar? Sí, nosotros tenemos este islote con muchísimas áreas de distintas índoles. Tenemos una gran playa con la arena que es casi virgen, porque, bueno, todavía no se ha intervenido totalmente. Vamos a decirle a la gente, esto no es arena que colocó la comuna. No, 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 todo esto es natural. Lo que hizo la comuna fueron intervenciones puntuales de desmalezamiento en determinadas áreas, en conjunto con la universidad, que es quien hizo todo el relevamiento de flora y fauna del lugar. Tenemos hacia, digamos, obviamente la costa está sobre el este, sobre el río, que en realidad esto es un islote, o sea que la parte, digamos, de ribera está hacia el oeste de este predio, que sería la ribera del río, donde en ese lugar sobre el islote se encuentran todos los bañados, que es donde encontramos la mayor cantidad de flora y fauna del lugar. Bueno, hemos detectado, más que nada la gente de la universidad que estuvo trabajando en eso, hasta 47 especies distintas de aves. Hemos tenido visitas de distintos mamíferos, por lo que todos sabemos que desgraciadamente está pasando en las islas. Y bueno, el sector tiene como tres áreas bien diferenciadas, que son el área de playa, que está más al sur, que va a ser donde va a estar habilitada poder bañarse. Un área de pesca que está en el centro del islote, que presenta una barranca un poquito más alta y que los lugareños nos indicaron que es el mejor lugar para la pesca. Y en la parte norte, con una fuerte, una impronta más fuerte, quiero decir, de infraestructura, donde se están construyendo parrilleros, y va a ser la zona de camping y donde se pueda hacer fuego y compartir almuerzos o cenas en familia y entre amigos. Vanice, cuando el río crezca, si crece, ¿esta zona va a ser inundable? En realidad, según los estudios que nos presentaron la gente de la universidad, trabajando con hidráulica de la provincia, esta es la zona más alta. El cordón, digamos, este es el más alto. Lo que más se inunda es donde están los bañados, que es enfrente, digamos, al barrio de la costa. Pero bueno, se han tomado todas las precauciones para que cuando se inunde, determinada infraestructura se pueda seguir usando y otra no. Sabemos de la inestabilidad de este lugar, que es lo que lo hace maravilloso, porque las inundaciones nos van a traer más biodiversidad, otra fauna, otra flora, y bueno, es todo el paisaje cambiante de estos espacios. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.